Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas, pero se lloró No sé dónde vamos a parar, eso ya los pies nos lo dirán Para qué curar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es ser, no me pidas, algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si serás para mí, si llegamos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos a un sofá, de un montón a todos los demás No cruzimos, si llegas a un solero, aquí estamos solos y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si llegamos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré aquí Y el grito de los juntos, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, si estaré aquí, si llegamos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Y el grito de los banderos ahí, dale Vamos a seguir